Hola chicos, aquí DinoLegoOriginal reportándome en un nuevo video review y esta vez les traigo la review de el Marvel Select Venom así que sin nada más que decir, comencemos En este caso les debo el empaque porque estaba muy grande y muy espacioso y no cabía en la maleta pero ahí les dejo unas fotos de cómo se veía en su empaque, ajá, ajá, bien bonito la verdad es que no tanto, los empaques de Marvel Select están medio feos pero eso es irrelevante, esta es la versión restock es como un re-release que sacaron este año 2022 sin ninguna mejora, es la misma figura solo que relanzada pero bueno, en este caso vamos a hacer una review rápida porque ya no hay mucho que ver porque es una figura que ya revisamos anteriormente con la versión reissue esta fue la primera que lanzaron, luego sacaron esta con otras cabezas y accesorios y son prácticamente lo mismo, entonces mi opinión sigue siendo la misma esta figura estéticamente es preciosa primero que nada pues aquí tenemos su look tradicional las proporciones y cómo se ve así en Vanilla está excelente, o sea, esto... si tú me preguntas qué pienso cuando pienso en Venom es esto, o sea, miren las proporciones, la altura, todo eso se ve excelente la verdad es que en ese aspecto no tengo ninguna queja con esta figura viendo más de cerca al detalle pues tenemos un montón de esculpido tanto de su musculatura como unas venas y un poco de simbionte y cosas así muy locas que están resaltadas con una pintura azul y se ve increíble, ese toquecito azul está de lujo o sea, mirenlo, no manches es como haciendo referencia allá ven que en los cómics lo suelen dibujar con sombras azules bueno, en este caso no es como tal el cel shading pero es parte del cuerpo, ese azul, ese tono azul y está muy bien, me gusta mucho esa incorporación del azul cosa que quitaron en la versión... esta salió en tiendas de Disney y sí tenía azul, pero era muy mínimo y muy poco aparente y esta que es la versión regular, vamos a llamarle está súper, súper azulada entonces eso está genial desafortunadamente la araña no está súper bien pintada como pueden ver tiene puntos ahí negros igual en la parte trasera tiene puntos azules, negros y rebabas y no se ve del todo bien pero bueno, no importa mucho eso está en la espalda, tiene su pequeño traserito siempre me dio risa su pequeñas nalgas del Venom en esta figura, pero bueno ahí tenemos más detalles azules sí, o sea, el esculpido de esta figura es magnífico y es el punto estelar junto a los accesorios pero bueno, otro punto estelar es ese, la cabeza yo compré esta figura por los accesorios la verdad es que no me importa tanto tener otro Venom de Marvel Select pero los accesorios que tiene son geniales y esta es mi cabeza favorita de Venom de cualquier figura de 6 a 7 pulgadas o sea, esto es uff, es el Venom casi perfecto y digo casi porque esto está completamente inspirado en su primera aparición sus primeras dos apariciones en los cómics dibujadas por Todd McFarlane y es que esto es específicamente las primeras dos apariciones porque los dientes están no están filosos están más humanos por llamarlos de alguna manera no hay caninos pues no hay colmillos y eso es muy específico de los primeros dos cómics en donde aparece me encanta como se ve o sea, es la mirada más siniestra que te vas o no, bueno, la sonrisa más siniestra que te vas a encontrar en una figura de Venom pero mi preferencia sí tiende más hacia los colmillos eso está bien está excelente de hecho pero sí, yo prefiero los colmillos por eso esto en cuanto a perfección para mí es un 9.5 de 10 si fueran colmillos sería un 10 de 10 y de hecho tenemos en uno de sus accesorios los colmillos en las cabecitas estas pero no es lo mismo no es como que el mismo esculpido, ¿no? es diferente y no se ve tan tan siniestro de hecho estos se ven un poco bonitos aquí cute, ¿no? oh, Venom cute está excelente o sea, representa de manera perfecta lo que quiere representar que es la primera aparición de Venom, ¿no? y bueno, ahí está esta es su primera cabeza ahí de una vez vamos a ver las demás y luego tiene una cabeza extra que es ya más no moderna pero es más como tiempos de Mark Bagley y es esta y la verdad es que no me encanta tiene cosas chidas que son los ojos la baba verde la lengua no me gusta por suerte es removible pero ¿qué creen? si se la quitas ¿qué es eso? ¿qué es eso? se ve muy feo la verdad y se ve exactamente ¿por qué? por la forma en la que la mandíbula inferior está esculpida como que se va para abajo y por la forma de los dientes están como que redondeados están como yéndose en curva en vez de ser más más planos más normales están como yéndose en curva y parece que no sé que está mensito no me agradará la verdad es que esta cabeza pensé que me iba a gustar más pero no la verdad es que no el detalle está chido la pintura y el esculpido siguen siendo buenos pero no no me gusta y luego si le agregas la lengua se ve un poco más ridículo de ambas formas se ve ridículo la verdad pero la lengua está exageradamente larga y el gesto ni siquiera es bueno punto ok la lengua es larga pero es un gesto muy malo o sea está está chupando el heladito ahí parece que está haciendo eso ¿no? esto pues ya está más más calmado un poco más normal digámosle a su lengua en vez de esta que está ahí no sé no me gusta no me gusta y luego tenemos la otra que esto es oh es hermoso es bellísimo y es que en cuanto a reproducir páginas del cómic Marvel Select se la rifa ya lo habían hecho también con la versión una vez más de Disney la de Disney Store esta tiene la cabeza de Clayton Crane y tenía otras de el cómic de Dark Origins y estaban o sea literalmente parece que la sacaron ahí con magia negra de las páginas de los cómics y esto junto a la clásica es el mismo caso o sea esto es directo de la portada esta de Todd McFarlane ¿no? o sea mírenlo nomás esto es es literalmente sacado de ahí o sea incluso el simbionte que sale de acá el gesto la lengua los ojos el ojo está es perfecto este sí para que vean es perfecto en cuanto a el escorpión así por sí solo sin embargo al ponérselo en el cuerpo podrán notar está muy grande la cabeza o sea la cabeza de Eddie debería ser más pequeña que la cabeza de Venom ¿no? no sé si me voy a entender o sea cuando está el simbionte miren la cabeza de Eddie está más grande y debería ser un poco más pequeña entonces en cuanto a proporciones no es la mejor esas son sus cabezas ahora vamos con el resto de sus accesorios que no son muchos para empezar trae estas manos que estamos viendo ahorita todas locas todas chidas pero no son mis favoritas son están bien pero no sé no me hacen no sé luego incluye otro par de manos que son manos en puño nada del otro mundo solo son puños y tienen ahí el lanzarredes esculpido muy chido detalle y luego trae manos abiertas más relajadas no tan alocadas como esas y estas y me gustan mucho me encanta el gesto que tienen son gestos diferentes en ambas manos y como pueden ver si esto está aquí en este super arma toste pero fácilmente lo puedes quitar e incluso aquí puedes poner las otras manos en puños si gustas bueno si se deja claro ahí está y nada esto es es compatibilidad es como un almacenamiento de uno de sus pares de manos entonces eso está ahí y obviamente este es uno de sus accesorios estelares o sea miren esto es representando a Venom de Madness y está increíble o sea está bien chido tiene el mismo detalle que toda la figura y simplemente se monta sobre sus hombros es seguro digo si la estás moviendo no se va a caer si ya le haces así ahí sí se va a caer ¿no? pero ahora sí está chido y está seguro y para complementar este accesorio de Venom de Madness vamos a hacer la cámara un poco más para atrás porque ya no se ve nada tiene otro par de brazos que se introducen a estos orificios en sus antebrazos y ahora sí tienes un Venom que está muy muy loco muy intimidante la verdad es que esto en display en una pose pues ni tan buena porque no puede hacer poses se ve bien o sea se ve intimidante no tienes que ponerlo en pose porque así por sí solo se ve increíble se ve súper chido y como ya dije cinco veces intimidante se ve genial y las articulaciones de esto como dije no son buenas aquí por ejemplo tienes en la base que puede girar puede doblar su codo y la mano puede girar quitándole esto y ya viendo de lleno las articulaciones de la figura misma ay como se me pudo olvidar las cabecitas de esta mochila de Venom de Madness pueden moverse están en ball joints no tienen mayor rango como pueden ver es muy mínimo pero estas cabecitas se mueven prácticamente todas menos las más diminutas porque esas están esculpidas pues ahí ya pegadas por así decirlo es parte del esculpido no es una cabeza extra como lo vienen siendo todas estas otras ¿qué es eso? esta figura está más tiesa que un cadáver congelado en permafrost entonces la cabeza está en una ball joint como ya vimos hace rato solamente puede subir esto y bajar esto tiene un poquito de movimiento lateral y puede hacer exorcismo eso es en todas las cabezas los brazos pueden subir un montón eso está perfecto y puede girar 360 grados doble en perdón puede girar desde el bíceps y una simple aquí ya estamos en problemas en los codos la cual nos permite solamente 90 grados las manos solamente pueden girar no tienen ningún otro movimiento más que girar absolutamente todas las manos son lo mismo solamente un postecito luego en el torso para empezar mi torso está el mío no el de Venom está muy flojo y solamente puede hacerse hacia enfrente vamos a ponerlo más vanilla hasta aquí y hacia atrás hasta acá o sea miren eso miren eso o sea no eso está asco y puede girar un poquito desde ahí y movimiento lateral puede girar desde la cintura exorcismo y puede abrir las piernas un montón pero se ve asqueroso miren ese ese sistema de articulación súper anticuado y pues nada puede patear igual desde ahí hasta acá lo puede esforzar eso sí hasta ahí entonces patea bien supongo tiene articulación de muslo que está muy abajo y se ve muy fea se corta muy mal y una siempre en las rodillas que nos permite solamente 90 grados una vez más así es y luego podemos subir sus pies hasta acá bajar hasta acá oh y no tienen movimiento lateral eso también está asqueroso y muy anticuado y sí muy tieso aquí está con los dos venoms que voy a donarles los accesorios del select le voy a poner al monster le voy a poner esta cabeza y al legend le voy a poner esa cabeza pero bueno en cuanto a comparación si el select tuviera la articulación de este sería el venom perfecto así como está es muy decepcionante pero estéticamente es el que mejor se ve entre estos tres eso no hay debate tiene las proporciones perfectas para mí eso ya es muy subjetivo pero objetivamente hablando aún así sí es el mejor entre estos tres de eso no hay duda en cuanto a esculpido y pintura por si quieren utilizarlo en su colección de legends funciona bien es decir es el mismo tamaño que tiene la figura de marvel legends king in black pero en cuanto a esculpido como que sigue colisionando un poco los estilos marvel legends es super plano y minimalista select tiene todo ese esculpido magnífico aquí está con el mafex spiderman una vez más en cuanto a tamaño sí coincide bastante bien y estética sigue chocando un poco pero no tanto como con los marvel legends y aquí está con un neka depredador pueden ver el depredador es un poquito más alto que el marvel select y ambos son de la escala de 7 pulgadas algo que no mencioné esta figura está hecha para escalar con figuras de 7 pulgadas sin embargo pues como es venom puede ser más alto que un humano normal y pues este ya vimos que es del mismo tamaño que la legends entonces pues sí por eso puede quedar con figuras de 6 pulgadas y además de que no tengo otras figuras de 7 pulgadas más que los depredadores así que ¿quién gana? depredador o venom dejen sus apuestas yo le apuesto a venom y aquí se encuentra con mister chief y godzilla esta figura no es para todos si eres un completista o simplemente muy gran fan de venom te la recomiendo vas a disfrutarla al menos por su estética si te gusta posar tus monos y jugar con ellos y darles fotos y acá cosas dinámicas no vas a disfrutar mucho de esta figura por el hecho que está muy limitada es un molde muy viejo entonces se entiende ¿no? pero también la puedes utilizar como yo la voy a utilizar que es para mejorar otras figuras con sus gloriosos accesorios entonces hay opciones para todos aún así pues sí la recomiendo es decir estéticamente va a imponer mucho en la repisa lo tengas con su modo Monster o bueno modo Madness o lo tengas simplemente en modo clásico se ve bien o sea eso no lo puedo negar se ve muy bien y lo puedes tener en una pose muy minimalista muy X y se va a ver bien entonces sí es un poco un conflicto de intereses conmigo porque me encanta posar mis figuras pero ahí la estética no se la niego esto es hermoso es una figura hermosa ojalá Select se anime y haga una versión 2.0 o algo así conservando ese esculpido y dándonos una articulación mejor no pido que sea como Legends aunque si puede ser como Legends estaría genial pero una que sea adecuada a nuestros tiempos doble en los codos y en las rodillas y articulación de pivote y un mejor crunch y ya con eso o sea la verdad es que está muy cerca de ser el Venom perfecto pero por razones que ya dije como 100 veces no lo es díganme ustedes que opinan es decir miren así una pose muy simple y se ve bien ahí está ahí está así lo voy a dejar ah no que le voy a quitar esta cabeza bueno vamos a quitarle esto y ponerle esta que ni me gustó pero bueno así lo voy a dejar en la repisa ahí está díganme que opinan de esta figura la comprarían aunque esté muy limitada solo por la estética o simplemente la dejan pasar y ahí se quedan con su otro Venom que tengan les recuerdo que ahí abajo está mi página de Facebook y el botón de suscribirse si les gustó este video déjenme su like y suscríbanse me ayudarían bastante les dejo también mi página de Instagram y nada yo soy Dino Legorina reportándome y diciendo cambio y fuera ¡Gracias!